Miren, miren al demonio que les dije, mirenlo, 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 es ese que está allá abajo Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Hola gente de YouTube, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos una vez más a otro capítulo de Bogotá DMBUS Pero esta vez es un capítulo de error Así que claro, claro que sí Hoy vamos a probar la ruta G66 que el grandiosísimo, el papuchísimo, el inteligentísimo Deptatán nos ha traído Creo que esta ruta también ya estaba, no es la primera vez que la implementan en el juego, ya estaba, ya existía en el juego antes Al parecer en otros Halloween o en otros momentos de la historia del juego, él ya la había colocado para que la probáramos Pero creo que en mi caso esta es la primera vez que la voy a jugar Y que además está basada como en una leyenda urbana de verdad de Bogotá Que es la ruta G66, que es cierto modo si cogemos la G y la hacemos así muy rápido Formaría también un 6, ¿no? 666 Entonces vamos a probarla, a ver, quiero hacerla completa Quiero ver si nos vamos realmente al infierno Caramba, ¿desde dónde se puede tomar la G66? Esa es mi primera pregunta ¿Desde dónde carajo se puede tomar? Bueno, resulta que para tomar la G66 hay que salir desde, al parecer, desde la estación Bicentenario Y cuando uno se para aquí le sale la opción, la normal, la de siempre, troncal O esta que se llama, maldito, lleva las almas al infierno Vamos a elegir este Y quiero ver cómo es la ruta, va de Bicentenario Lo único que pido es que no me pierda Porque si no hago bien la ruta, ¿qué va a pasar? Pues no voy a llegar al infierno, ¿no? Entonces, dice que primero tengo que ir Bicentenario Venía Jiménez, San Fasón Venecia, Perdomo, ya empieza Limbo Pantano de la Ira, Pozo del Fuego y Aviso del Infierno Uy, Tatán, Tatán, buena, tiene buena imaginación Ay, miren qué chévere G010, Pecado Capital Ah, caray, eso sí me interesa, eh Tatán, tiene muy buena imaginación y sabe jugar muy bien con las palabras Pecado Capital Ay, qué genial Qué genial Señoras, dice Wow, miren cómo cambiaron los controles Ahora ya tiene las letras y todo Me gusta Oye, Tatán, qué chévere Eso sí me gusta mucho Bueno, a ver, ¿cuál es la siguiente parada? Dice Próxima parada Bicentenario Bueno Lo bueno es que aquí, Tatán, dejo mucha información Dice que aquí la G66 es esta, ¿no? Entonces, dice Próxima parada Bicentenario Parar en vagón A2, ¿no? Entonces, pues empecemos por acá, ¿no? Dice G66 Pues debe ser por acá Y si no, pues ya nos perdimos, ¿no? Por aquí me están saludando Hola, Fidel Hola, Juan Raya al piso K456 Ay, me estoy subiendo a la Ay, ya se me empezó a trabar mi carrito No, no, no Y Neymar29 También me saluda Sí, Fidel A ver, ¿esto qué significa? Que siga derecho, ¿cierto? Y aquí como ¿Por acá será? ¿Por acá será? Parece que sí Es este caminito, ¿no? No estoy tan seguro A frenar un poquito Oiga, si es este el camino Pues sí pareciera, ¿no? Con lo oscuro que se ve Sí pareciera A ver, dice E O ¿Cómo es la otra? Ah, ya, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Por acá es Es difícil de manejar, ¿no? Esperen A ver Ah, sí es por acá Es 66 Vamos por acá Vamos, vamos A ver, hasta el momento Díganme ¿Quién ha hecho esta ruta? ¿Quién más ha hecho esta ruta? ¿Cómo le ha ido haciéndola? ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo es la experiencia de viajar Al infierno? Con la G66 O si en el mundo real Han conocido la leyenda de la ruta G66 ¿Y qué les ha parecido esta leyenda urbana? Es por aquí donde tenemos que parar Este es Bicentenario Si dice que pararé en vagón A2 Este es el A Oiga, pero no me sale la distancia O sea, de que estoy cerca del O ya no es O sea, no me sale Esperen ¿Sí está la estación Bicentenario? No, porque la Bicentenario fue donde salimos, ¿no? San Victorino ¿Tan raro? Entonces, ¿por qué me sigue diciendo Próxima parada Bicentenario? ¿Será que ya empezamos embarrándola? Por favor, Kiko No seas menso Bueno, sigámosle Pues no sé Yo voy a seguir el camino Independientemente si hice las paradas o no Que tenía que hacer Espero poder hacerla adecuadamente Bueno, acá me dice que G66 es girando Hacia acá O sea, hacia aquí, ¿sí? Wow, es que miren el camino al infierno que hicieron Es muy extraño Es muy extraño Wow, ¿y aquí qué? Asumo que es para Por aquí, ¿no? Porque pues el otro es el camino de vuelta Muy ingenioso el Tatán al hacer esto Esperen, ¿qué parada es esta? Esta es Avenida Jiménez O sea, que entonces si ya nos pasamos la primera parada que tenemos que hacer Pues sí, ¿no? Yo estoy acá haciéndole Bueno, dice G66 Seguir derecho, ¿no? Entonces sigámosle Sigámosle Vamos, vamos bien Yo creo que sí Dice Ah, gracias, la buena Así, Neymar es una elegancia Si ven que la iluminación acá en esta parte Tatán la bajó para darle más misterio a la ruta Pues yo no sé Ustedes cuéntenme Los que ya experimentaron la ruta O sea, ¿cómo les pareció realmente? Y aparte la elección del Transmilenio, ¿no? El color morado No sé si algo tenga que ver con la leyenda urbana Y que sea de color morado Pero me parece increíble que sea de color morado Ay, me encantan estas indicaciones Son súper clarísimas Así sí me siento un poco más cómodo de marear aquí Creo que Tatán ha hecho de verdad un trabajo Genial, 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 genial A ver, si alguien me explica ¿Por qué el bus de G66 es morado? O si Tatán llega a ver este video Tatán, ¿por qué es violeta? Porque es morado el bus del G66 Me dice Juan que dónde voy La verdad, no sé dónde voy Que alguien me diga dónde voy Porque sé que ya pasé varias estaciones Pero caramba, realmente no sé dónde voy Y como es un camino misterioso oscuro Pues más difícil saber dónde voy A ver, vamos a ver si llego a alguna parada Y le digo en qué parada estoy Porque realmente no tengo ni idea Ah, bueno, allá hay una Venga, a ver Qué estación es esta Dice comuneros Voy a poner en primera persona la vista Me gusta porque le da un poquito Como más de misterio al juego En el sentido de que se siente de verdad Como cuando uno va caminando Vas manejando, no sé En la vía principal, no sé A girar todo Y está así muy oscuro Muy de noche Un día así de lluvia Que casi no se ve nada Ningún carro en la ruta Se siente así misterioso Solo A ver, voy a nombrar aquí Gente que veo Jugando en estas horas de la noche Ya un día antes Del 31 de octubre Voy a nombrarlos Por si en algún momento ven este video Un gran saludito para ellos Neymar, por supuesto Que ahorita me habló Pipe 206 Juan 11 41 31 Juan K 456 Que ahorita me estaba hablando Pan Caliente 456 3333 Sergio ¿Quién más? A ver Felipín 12 367 Chims S 281 Gian Z EZ Mini Pekka 554 Esos son los que están jugando ahorita Oigan Esperen Esto Ah Mirá Centro Mayor Creo que estamos cerca ¿No? Porque Si es una G 66 ¿Eso qué significa? Que nos lleva hasta el portal sur Entre comillas Que no creo que en verdad sea el portal sur Porque es el portal infierno Ay, ay, espere Bájale la velocidad Esto es algo que se suele usar mucho En términos pues precisamente De creación de juegos Y es A ver Y es G66 Sigo por acá, ¿no? Es lo que me dio a entender ¿Cierto? ¿Cierto, amigos? Es 66 Derecho San Mateo O sea, portal sur Sigo la ruta normal ¿Cierto? Es lo que me dan a entender Bueno, entonces sigamos por allá Esto 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 como les decía Esto le da mucha rejugabilidad A A Bogotá TMBus Porque Hace posible que Que la gente se una mucho por estos eventos Así como A mí me encantó mucho El del cumpleaños de Bogotá Prácticamente por eso Porque era como Vamos a ver las rutas Lugares icónicos de Bogotá O sea, me encantó por eso No estoy diciendo que Obviamente No jugar el juego Que precisamente Se trata de un simulador De Transmilenio No se ve bien Al contrario Eso es lo que hace Es la esencia real De Bogotá TMBus Pero que Alguien tan ingenioso Pues en este caso Tatán y su equipo Porque Bueno, Tatán Tiene también su equipo Ahí está Esperen que me subí A otro lado de la calle Ahorita en la siguiente estación Voy a parar un poquito Para saber en qué estación voy Y así poderle indicar A Juan456 Donde voy Perdón Juan Si ves este video Es porque Me estoy loco Estoy loco Siempre me da miedo frenar Cuando voy con mucha velocidad Porque Precisamente Ya tengo experiencia En que se me Mi carrito Se desestabilice Y no quiero Yo quiero llegar al infierno En el juego ¿No? En el juego ¿Cómo que me pasé? ¿Cómo que me pasé? ¿Por qué me persigue La desgracia? Sí, sí, sí A ver La idea es Irnos hacia el El cementerio El apogeo ¿No? Es la idea A ver ¿Cómo es? ¿Por dónde es? A ver Irse A ver Por aquí Sería volver a Meterme por acá ¿Cierto? Volver a hacer el giro Aquí ¿Cierto? 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 Así Mira Incluso aquí me dice Que es 66 Ay Sí Mira La flecha me dice Que es Por acá O sea Miren la flecha Bendito Y yo Yo no sé Por qué pensé Que era una flecha Directa Ahora sí Ahora sí Empieza lo bueno Amigos Wow Miren todo lo que Se montó Tatán Y su team Miren todo lo que Se montó Para gusto De nosotros Miren Sí El cementerio Ahí está ¿Sí? Ay por favor Que si es esta ruta O si no Ya empecé Embarrarla también Como que si es Que si es Que si es Que si es Incluso un fantasma Un fantasmita Ay Que tremendo Tatán Que loco ¿Y qué? ¿A qué sigo Por esto? Miren hasta Le metió Arbolitos Así todos Uuu Incluso hay como Caminos que uno Puede meterse Pero no estoy seguro Si uno se puede meter Por esos caminos Del apogeo Pero pues vamos A seguir por la ruta Que es la normal ¿No? La La este El caminito Y le voy a Voy a mantener Mi velocidad Lo más que pueda Porque Porque me da vaina Que esto Del pozo Del Pozo del ¿De qué? Del infierno El pozo de Ya se me olvidó El nombre O sea Me da miedo Llegar a esa zona Y Y que si de verdad Es un pozo Pues me caiga Y pues se me va Se me va a ir la aventura Yo quiero llegar Hasta el final O sea Hasta el El infierno No Y la musiquita Sigue Así que si Vamos bien ¿Cierto? Aquí las flechitas Dicen Agarre para Allá O sea Por aquí ¿Cierto? Wow Si Aquí ya la ruta Cambió Bastante Espera que Juan Me está escribiendo Y me da pena Con él A ver Eres mi salvador Y la verdad Es que lo es El Juan Ha sido mi salvador En este En este capítulo Se merece Un gran saludo No solo un saludo Un gran saludo Wow Ahora si Mire Esto es una estación ¿Cierto? A ver ¿Cómo se llama esta Estación? ¿Se tiene nombre? No No tiene nombre Ah no Si se tiene nombre Esperen Quiero ver ¿Cuál es el nombre De esta estación? No mentiras Uy ¿Saben a qué? Bueno Hablando de Halloween ¿De qué se van a disfrazar? Asumo que es la pregunta Voy a decir Que de profesor Porque yo soy profesor De profesor Oigan Que chévere Porque ¿Saben? Esa ruta Así es Como se ve Esa Esa estación Se ve Uy miren Este Neymar Se va a vestir De la casa de papel Bueno Hablando de eso De disfraces Ustedes ¿De qué se van a disfrazar El día de Bueno De hoy Porque este video Se va a publicar El 31 de octubre ¿De qué se van a disfrazar? O de que ya se disfrazaron Porque algunos De pronto ya fueron Alguna fiesta Wow Un túnel Ah Estaba diciendo Que esa estación La que ahorita pasamos Tiene gráficos Muy Muy similares Me hizo acordar De un juego Que se llama Silent Hill Que jugué Hace mucho Siendo pues Más jovencito Y déjenme decirles Que juego tan tremendo De terror Y estos gráficos Se me hicieron igual Así Esa textura De De óxido En las estructuras Uy voy muy rápido O sea No pareciera Pero voy rápido Dentro del túnel No bajé Bajémosle Porque incluso Este túnel Es como compartido Porque baja tan La acelerada velocidad Es que esto es como En bajada ¿O qué? Sí mire Esto es una bajada Ya me di cuenta Esto es una bajada Este túnel Es una bajada Por eso es que acelera Nuestro bus Independientemente Mire mire Empieza a acelerar Yo suelto la tecla Wow Estamos en una bajada Y la musiquita No Toda tétrica La musiquita Que puso el tatán Ah ya salimos del túnel De razón Bueno Ahora estamos en un bosque Wow Que bosques Tan tremendo Qué bosques Uy Uy Qué sonidos Tan Sí que Qué estaciones Tan decoraditas Ah debe ser Que Juan también Nos está hablando Ah Mírenlo Ese es Juan ¿No? Ese es Juan Lo alcanzamos ¿Sí? ¿O quién será ese? Otra estación Alguien que me Wow Un puente Dios mío Miren todo lo que Puso tatán No sé quién era ese Pero Ay no le hice pito Ay no funciona Aquí el pito Ah sí Sí funciona Me asusté Dije Uy esto es tan terrorífico Que ni el pito funciona Bueno El claxon Para los que Sean de otro país Y piensen otra cosa Ey Tatán Está bien loco Con esta ruta Oye Fidel ¿No te pasaste la parada? La verdad Lo siento Juan Me la pasé Me la pasé Porque sencillamente Ni siquiera paré Originalmente en Bicentenario Y creo que Actualmente el juego No funciona como antes Que si te pasabas una Pues te la saltabas Y ya te salía la siguiente Aquí no Aquí yo nunca hice La parada Creo que eso va a hacer Que no me den el logro Creo Por lo que pues No No es la actividad Desde el principio Bájale la velocidad Bájale 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 Ay Dios mío Dios mío No puede ser No tatán Yo soy mal Mal conductor ¿Cómo me pones a esto? ¿Quién te dio la locidad De crear esto? Ok Despacito Como la canción Uy no Esperen Esperen ¿Qué hizo tatán acá? ¿Estechó este caminito? No 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 A ver Juan vendrá atrás Para que me ayude Juan Por favor ¿Dónde estás? Que tú estabas cerca No Esto es una bajada Cuidado Cuidado Baje Despacito Yo le bajo la velocidad A mí no me importa Ay no 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 Le bajé tanto la velocidad Que ahora Espere No No Porque se tuvo que bloquear ¿Será porque las ruedas Se quedaron acá? Ah Mira Claro Aquí El carro Se quedó Sobre la superficie Y las llantas quedaron elevadas Entonces sin llanta Pues Que empuje Pues el carro no se va a mover Ah caramba De verdad Que Solo por haberme puesto a frenar Ahí por no querer bajar rápido Se trabó Ay no Cómo puedo ser tan Voludation ¿Qué hago Ayúdame Ayúdenme Por favor Llámenle a la policía Allá viene el carrito Allá viene Juan Mi salvador Juan Dios mío No tendré como agradecerte Allá viene el Juan ¿Y viene alguien más? ¿Cuántos carros vienen? Te tocó bajarte Entonces me voy a subir a la ruta de Juan Porque no sé qué más hacer No sé No sé Felipe ¿Dónde quedó? ¿Qué es lo que hay allá? Un demonio Aquí abajo Miren Si ven que allá abajo hay algo Se escucha como que mis llantas intentan agarrar Pero no Bueno pues nos tocó subirnos al bus de Juan Porque sí o sí tengo que hacer mi ruta Y pues ese bus se quedará ahí Veo que ahora ya no desaparecen Como antes Que si esto desaparecían Miren Miren al demonio que les dije Mírenlo 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 Es ese que está allá abajo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Pues sí Ahí nos vamos con el Juan Que además le salen fantasmitas en su skin Qué chévere Vamos a ver Juan tiene pinta de saberse manejar esto bien Como debe ser Entonces vamos a ver Cómo lo maneja él A ver cómo le hace el Juan Y claro es que es una ruta re difícil Miren hay que ir con mucho control de la De la velocidad Ah que tremendo Miren acá Miren acá si hay una subida en curva Curvilínea Es que creo que la otra era muy dura Porque era así Muy recta Y eso fue lo que me dificultó poder bajar Lo siento Tatán Soy una decepción Él sí está haciendo las paradas Y todo completas Mira A ver quiero ver a nuestro salvador Juan Ah que chévere Miren lo que tiene Como skin Ay que chévere el collar que tiene Juan Miren este Esto es Esto es un Uy es un meme Y emoji Y emoji Icono 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 Este Uy es genial ese collarcito que él tiene Si es que agarra velocidad tremendo Bueno ya pasamos el pozo Gracias a Juan No a mí Y vamos a empezar el túnel Otro túnel El tercer túnel sería Del juego La verdad Me parece una genialidad de ruta Esta que hicieron De verdad que No lo puedo creer lo que hizo Tatá Alguien dice Sigma DT Que si alguien Si sabe si se puede quitar el sonido De exceso de velocidad A mí me parecía antes mejor ese sonido Porque le ¿Le qué? Le Le avisa a uno ¿no? O sea me parece genial que le avise Y no sé cómo hace Juan para escribir Mientras va en un túnel Guau el túnel ahora se volvió de roca Guau es que ahora es donde estamos entrando ¿Esto qué es? ¿Un puente de hielo? Ay que pasó ¿Qué pasó? Ah no ya Es como No no es un puente de hielo Es un puente De roca como vieja Como antigua Guau amigos No me digan que este es el infierno ¿Este es el infierno en serio? O sea que me faltaba poquito O sea No es mucho lo que me faltaba para llegar ¿Cierto? Uy y la música Yo no sé cómo hizo Tatán para la música Pero la música está genial Vamos Juan Tú puedes Tú puedes Juan Tú estás salvando este video Juan Por si lo ves está salvando este video Guau Que castillo tan chévere Y la música de verdad está genial De verdad que la música está genial Todas las pistas musicales que usaron en cada parte de la ruta Uff Como que ahora sí está el punto final ¿Cierto? ¿El infierno o qué? Todas oxidadas esas rutas ¿No? Todas ¿Infierno? Dice Juan Se bajan o se tiran conmigo al vacío Bueno Creo amigos Que este es el final de la ruta Pudieron conocer La ruta G66 Y El final de la ruta G66 El infierno Pues bueno amigos Eso es todo Muchas gracias por haberme acompañado No olviden darle like Comentar Suscribirse Y déjenme en sus comentarios Cómo les pareció esta ruta Cómo la descubrieron Qué es lo que más les gustó de esta ruta Y de paso cuéntenme Historias Tenebrosas Que les han pasado a ustedes Así que Nos vemos en la próxima amigos Bye bye ¡Gracias!